¡Soy muy joven para morir! Muy buenas amigos, ¿cómo están? Y estamos acá en Noble Zeroverse Bueno, esto es el signo de la actuación Pequeñita de actuación que hice acá Y estamos acá en una nueva batalla Que vamos a jugar con... bueno, como siempre, 2 contra 2 No online porque no... No hay ningún suscriptor que está jugando ahora mismo Tengo 4 siniestros jugando nomás y... Los hay uno de los fotoconectados, así que no me interesa No importa, eh, bueno Vamos a energía como siempre, hoy tengo ganas de girar... Y mi personaje chicos Con técnicas nuevas como el Big Bang, James K O la super bomba de energía que lo conseguí con el DLC Acá como están viendo tengo todo Está empezando todo muy rápido Lo jugamos con otro video Voy a mostrar todos los personajes y sus variantes Por el momento estamos haciendo batallas normales El modo historia lo vamos a pasar a jugar desde otra cuenta También con los DLC, así que no hay ningún tipo de problema ¿Sólo? Es igual ¿Qué es eso? ¿No? Sí Bueno, a ver Muy simple, simplemente Fils, el dedo de la destrucción Elegimos a Bills, a Freezer y a un Super Saiyajin Super Saiyajin, Dios Super Saiyajin No tiene nada que ver Acá como están viendo estamos en montañas de noche Y como siempre yo jugando acá Con mi personaje Todas mis batallas siempre son con mi personaje O suelen ser con algún personaje que yo quiera elegir Específicamente para la batalla Espero que les haya gustado el video anterior El video anterior de GTA V Online Y el día de ayer, viernes El sábado tenemos dos videos Uno de dos de GTA VKHTS Este es el primero Después de la lucha Nada más a la noche Este video es más bueno para que vean un poco Con estas tácticas que tomo en el juego Es lo que suelo tomar Bueno acá le lanzo la Super Gola Me parece Acá la conmigo Pero no importa poner nada más a irse de la verdad Que con un personaje Si solo un dios No te encuentras un dios Eh bueno Como siempre Hay que atacar a nuestro Si vos jugabas una misión online Si vos jugabas una misión secundaria Que tenés como 4 vidas juntas Y no lo podés rematarme Porque tú la pago Pero vos acabas jugando en batalla Ni siquiera tienes 2 vidas Así que Estás viendo uno todavía acá Ya mire Todo está Me encantó Muy bien Vídeos eh Nada mal Ahora Woku Lo quiere ir a vivir Y yo de todo caso Es una técnica urgente Ya no le hizo nada Dejame, dejame, dejame Porque yo creí que le iba a hacer algo Se pone mucho la agua A mi pantalla Está bien Revanes Como 2 vidas Y eso es fácil Para eso es un minuto Mierda 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 Puto Estoy negro de mierda Me no sé Dejame, dejame, dejame Que estoy de un minuto Y descarga Ya ¿Qué pasa acá? Me quieres matar No, no te acabé No, no joder No joder Se me la vino Venga Se me la anda salió toda bien Mi compañero no se No está haciendo nada No, 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 no Ni siquiera está haciendo Ya Esto va a estar atacando Y yo voy a tener La misma canción llamada Qué mierda Ando pasando acá Teresa se está agarrando La misma O sea Eh ¿Qué pasa acá? Yo le quiero No le quería echar una mano En serio Blanco, tengo que ¡Otra vez! La puta La puta La puta Pero cuida Que le digo Dejame Que sea ¿Dónde está golpeando Para que vos No? A ver A ver A ver A ver No hizo nada A ver A ver No, no Bien Qué bien Qué bien Eh, bueno Hablando de otras cosas Que creo que están disfrutando muy bien la batalla Dejame Vamos a seguirnos Un poquito Un poquito De minutos Me olvidé Este video Dije que iba a subir un video Bueno Vean una mala historia Eso es una cosa Está muy bueno Para ustedes También Está bien es otra cosa más que lo voy a subir poco a poco, también va a haber batallas así como Dragon's Universe, 3 contra 3, 2 contra 2, 1 contra 1, 4 contra 4, 5 contra 5, es una elección del juego porque el Donkey Kong en el HP tiene hasta 5 jugadores, entonces podemos ser hasta de 4 contra 4 y así, puede ser muy, pero muy bien. Bueno, tal vez estamos ganando y me despido hasta el próximo video chicos, adiós. Gracias por ver el video.